Hola, hola, bienvenido a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y hoy vamos a ver cómo es la diabetes en el embarazo. Si tú realmente estás embarazada o quieres estarlo y tienes diabetes, pues debes de saber varias cosas, porque cuando una mujer intenta quedar embarazada, pues bueno, pasan por alto hechos importantes que pueden poner en riesgo su vida y la del bebé. Entonces, las mujeres que generalmente ignoran el hecho de que el embarazo generalmente provoca cambios en sus vidas para lo que necesitan estar preparadas, pues tienen que saber que enfermedades como la diabetes pueden tener sus consecuencias. Entonces, vamos a irlo viendo a lo largo de este video qué es lo que te puedes encontrar. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que el embarazo tiene un efecto sobre el azúcar en la sangre y los niveles de insulina. Lo primero que tú debes de tener en cuenta es el hecho de que en el embarazo, pues hay cambios hormonales, ¿vale? Por lo tanto, se va a esperar que los niveles de azúcar en la sangre fluctúen dependiendo del tiempo de embarazo en el que se encuentra la mujer. Estas fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre y en los niveles de insulina pueden afectar, pues la gravedad de los síntomas de la diabetes, ya de por sí que se pueda estar padeciendo. Y si no se controla, pues esto puede poner en riesgo la vida tanto de la mujer como del bebé. Hay estudios que también señalan que los niveles no regulados de azúcar en la sangre que se produce en una mujer embarazada con diabetes, podría aumentar las posibilidades de que el bebé nazca con defectos de nacimiento. También existe el hecho de que si no se toma la atención adecuada y las dosis de insulina no están reguladas durante el periodo de embarazo, pueden surgir complicaciones tanto durante el embarazo como durante el parto. Cuando se trata de quedar embarazada, es importante tener en cuenta, pues bueno, todas estas cosas adicionales y el tiempo pues que tendrías que pasar pisaje en el hospital. Ojo, estoy diciendo, si no se controla adecuadamente. Si te pones en las manos de un especialista, estas cosas deberían de no suceder. El impacto de la diabetes en el embarazo, pues lo tiene. Quedar embarazada con diabetes presenta varios riesgos en lo que respecta al bebé. Algunas de las complicaciones que resulta de tener diabetes durante el embarazo incluyen enfermedades hipertensivas y parto prematuro. Las mujeres que quedan embarazadas mientras tienen diabetes corren el riesgo de, bueno, tener un aborto. Los estudios también aumentan el hecho de que el embarazo que se produce cuando una mujer tiene niveles altos de azúcar en su torrente sanguíneo es probable que lleve al bebé a tener defectos de nacimiento. La gravedad de estos defectos varía según la gravedad de la enfermedad. Ahora, hay buenas noticias si eres una mujer diabética y quieres quedar embarazada. Si bien los niveles muy altos de azúcar en la sangre durante el primer trimestre pueden conducir a defectos de nacimiento, hay estudios que muestran que las posibilidades de que se desarrollen estos defectos pueden reducirse si la dosis de insulina del paciente se regulan adecuadamente, lo que te comentaba anteriormente. Es posible reducir los riesgos de que tu bebé tenga defectos de nacimiento del 40% al 2%. Por esta razón siempre es recomendable que la mujer intente quedar embarazada llevándole un control al especialista. Entonces, bueno, yo te he dado un punto de vista que pienso que si eres diabética y quieres quedar embarazada hay que tener bastante en cuenta. Espero que te haya resultado interesante. Si es así le puedes dar un me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y aquí abajo en la descripción te dejaré más tips para poder tratar la diabetes si estás queriendo quedar embarazada y padeces de ella o para esos primeros tres meses que puede ser que se dé diabetes por el tema del embarazo que como te explicaba fluctúa el azúcar. Entonces muy bien, nos vemos en el siguiente video y te mando un saludo.